Bueno, fue un gusto trabajar con ustedes Y Opti no preguntó por qué Por favor, que funciona Entregar todos los cofres Bueno, aquí estamos En este humilde alto Hice tanto por este barco El de la izquierda y el de la derecha Vamos a flutar Uno Hola, 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 espera ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo lo que voy a hacer para ahora? Sí, el de la izquierda Dipara o no me da Dale ¡Oh, por favor! ¡Maravilloso, Julio! ¡Maravilloso, Julio! Maravilloso Sublime ¡Qué genial! Bueno, vamos a subir No, ya Qué bueno, boludo Bien, las veo Excelente ¿Me grabaste? Sí Yo también Qué genial Cobre, el mío se buggeó, boludo No puedo grabar Bueno Y claro Out y yo grabé Qué genial Vamos a ver si sobra uno Está haciendo control de calidad Otro No puedo grabar Bien, ahora No puedo grabar No puedo grabar Trabajo No puedo grabar Trabajo